La clase. Bien, ya estoy grabando entonces. Ya, comparto pantalla. Bien. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, se ve, le dicen. Perfecto. Bien, ya, entonces esto de integrales por parte lo vamos a ver próximo semestre, ¿listo? Hoy no hay tiempo para eso. Saltamos directamente a integrales definidas. Saltamos a esto, ¿ya? Integrales definidas. Ya, voy a aumentar el tamaño de la letra para que, para que se pueda ver bien. Ya, a ver, voy a cerrar mis ventanas y mi puerta, ¿listo? Para que no entre ruido. Bien, ahora sí. Vamos viendo a qué se llaman las integrales definidas. Ya. Estas integrales definidas se resuelven de la misma forma que se resuelven las integrales indefinidas. Ya, pero hay una diferencia importante entre este tipo de integral y lo que hemos visto en la clase anterior. En la clase anterior hemos visto integrales indefinidas y la respuesta era una función. Una función. Ahora, en cambio, acá la respuesta de una integral definida es un número real. Esa es la gran diferencia. Es un número real. Por ejemplo, acá, la integral definida de f de x de a hasta b. La integral definida de f de x de a hasta b. O la integral de f de x por diferencial de x de a hasta b es f de b menos f de a. Esto se llama teorema fundamental del cálculo. O sea, si tenemos una función, queremos integrar de una función, sacamos su resultado, no va a salir una función. Ahora, a esa función tenemos que reemplazar los límites de integración. Primero reemplazamos el límite superior y luego menos reemplazamos el límite inferior. Ya. Donde f con mayúscula es una antiderivada de f, minúscula. A ver, acá hagamos un ejemplo concreto. Voy a dejar de compartir para tapar esto para que ustedes me digan la respuesta. ¿Está listo? Permítame un ratito. Voy a tapar esto. ¿Dónde está? A ver. Incepto. Entonces, aquí me dirán ustedes la respuesta. Ahí está. Luego se reemplaza. Ya. Lo voy a tapar igual. Lo tapamos. Ahí está. Ahí está. Y finalmente. Hay una respuesta aquí. Y acá tengo otro ejemplo seguro. Ya. Y acá. Entonces. Lo integramos esto. Permítame. Lo voy a tapar. Vamos a matar dos para un tiro. Este igual lo voy a resolver. Sobre la marcha nomás. Sobre el pucho. Ya. Y luego lo voy a reemplazar. Igual. Sobre la marcha. Y al final esto da una respuesta. Ya. Hoy es nuestra última clase. Terminamos esto. El cálculo de área. Y interales dobles. Y nos vemos el día del examen final. Y ahora sí voy a compartir pantalla, jóvenes. Comparto pantalla. Aquí está. Ahora sí. Bien. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Ya. ¿Se ve? Sí, ¿no? Jóvenes aún. Sí, Lice. Perfecto. Lice. Ya. Este es un ejercicio tipo examen. Tipo final. Ya. O sea. Estás pidiendo calcular la integral de X cubo por diferencial de X. Desde cero hasta dos. Fíjense que en cuando habíamos resuelto los ejercicios, la clase anterior no tenía límites de integración, ¿no? No tenía. O sea, por ejemplo, este ejercicio no tenía límites de integración. ¿Sí? O sea, era así. Bueno, un momentito. Permítame. Lo que quiero decir es que no tenía, digamos, este de cero a dos. Ya. Pero no importa. Ya. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Esto se resuelve como si estuviéramos resolviendo una integral indefinida. A ver. Entonces, olvídense de los límites de integración. Olvídense de cero y dos. Y integren. ¿Quién me puede decir a qué es igual la integral de X cubo por diferencial de X? A ver. Un participante. Necesito que se lanza la piscina. Con agua. O sea, esto se integra de la misma forma que habíamos integrado en la última clase. A ver. ¿A qué es igual la integral X cubo por diferencial de X? A ver. Necesito un participante. ¿Sería X elevado a la cuarta sobre cuatro? Excelente. A ver. No veo acá su nombre, pero. Vera. Vera. A ver. Permítanme. Aquí no veo. Aquí están los participantes. Ah, lo que pasa es que hay varios que quieren entrar. Ahora sí. Ya. Perfecto. A ver. A ver. Otra vez. Otra vez la respuesta, señorita. De nuevo, dígame. Sería X elevado a la cuarta sobre cuatro. Perfecto. Ramos. Vera Ramos. Así es. Su compañía tiene razón. Ya está. Claro que después le poníamos más C, ¿se acuerdan? ¿Ve? Más C. Pero aquí ya no. En la definida no se pone la C. X elevado a la cuarta sobre cuatro. Y acá, estos límites de integración, el 0, 2, se pone una barra vertical y se le pone 0 y 2. Ya. Ahora, ahora se aplica esto de acá. Este, se aplica el teorema fundamental del cálculo. Que dice que primero se reemplaza el límite superior menos, se reemplaza en la función el límite inferior. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Entonces, primero yo pongo, en vez de X, le pongo 2. Sería 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. Bueno, el cuarto se mantiene. Ese, un cuarto se mantiene. Sería 2 a la cuarta. Ahí está. 2 a la cuarta. ¿Sí? Luego se pone el menos. Luego se reemplaza este 0. El 0, en vez de X, se le pone 0. 0 a la cuarta. Ahí está. 0 a la cuarta. O sea, repito. Donde dice X, se pone el 2. 2 a la cuarta. Menos. Acá, luego, en vez de X, se le pone el 0. Pero si esto fuera, por ejemplo, 1. Aquí regresaríamos, en vez de 0, pondríamos 1 así. Ya, pero como dice 0, se reemplaza 0 nomás. Ya. Entonces, luego se hacen operaciones aritméticas. Pues, ¿no? 2 a la cuarta, ¿cuánto es? 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. 16 entre 4, 4. Ya está. Fíjense, entonces, la respuesta de esta integral definida es un número real. En cambio, la respuesta de la que hicimos en la empresa anterior era una función. Ya, una expresión, una función. En cambio, acá, la respuesta es un número real. Esa es la respuesta, entonces, de esta integral definida. Bien, vamos haciendo otro ejemplo. Acá tengo otro ejemplo para resolver. La integral de x cuadrado menos 3x más 4 por diferencial de x. Desde 1 hasta 2. Ya. Observen, este x al cuadrado, este x a la 1, este es 4 por x a la 0. ¿No ven? Porque x a la 0 vale 1. 1 por 4 es 4. Bueno, no importa eso ya. Entonces, pero a ver, tenemos este integral y hay que integrarlo. Lo vamos a integrar así en forma rápida, sin mucha vuelta, digamos. A ver, ¿quién me puede decir a qué es igual esta integral? A ver, necesito un participante. Hay que integrar primero esto de acá, luego el segundo término, luego el tercer término. En ese orden. A ver, necesito un participante. x al cubo sobre 3. Un ratito, este, usted es, a ver, de nuevo, no le escuché bien, a ver. x al cubo sobre 3. Ah, sí, seguimos con Lluvi Vera, ya. x al cubo sobre 3, excelente. Luego, menos, siga, menos. Continúe. Menos, eh, 3x al cuadrado sobre 2. Excelente, Judith. Ahí estamos, estamos, excelente. Finalmente, más. 4x. Listo, ya está. 4x. Ya está, digamos, integrado. Hasta ahí se llama integral de, este, indefinida, ¿no? Y ahí la aumentamos más c. En la indefinida. En cambio, ya en la definida, nos olvidamos de la c y colocamos estos límites de integración. De 1 hasta 2. Ahora, ¿qué hay que hacer? Nuevamente, se aplica el teorema fundamental del cálculo. Tengo la respuesta. Primero reemplazo el límite superior. Pongo menos y luego reemplazo el límite inferior. Entonces, aquí yo tengo mi respuesta que me dio Judith Vera. Ahora, aquí donde dice x, le pongo 2. Obviamente, entre paréntesis. Bien. Aquí está. Tal cual, donde dice x, yo le pongo el 2. Aquí está el 2, el 2 y el 2. Ahora, según el tema fundamental del cálculo, dice menos acá. Entonces, por definición, le pongo acá este menos. Ahora, hay que reemplazar en todo esto, donde dice x, se pone el 1. Aquí está. Ya está. Repito. Primero se reemplaza el 2 en toda la función, en toda la expresión. Luego menos, ahora se reemplaza el 1 en toda la expresión. Y ya luego se hacen operaciones aritméticas con calculadora. A ver, calculen cuánto sale esto, jóvenes. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repito, calculen con máquina. ¿Cuánto sale? A ver. Mientras calculan, voy a admitir a Salvatierra, a Ricardo Andrés Mojica y a un Galaxy. A 20s. 11 sobre 6. Según Luis Enrique Suárez, 11, ¿cuánto me dijo? 11 sobre 6. Efectivamente, 11 sexto. Y ya está calculado. Como ven, entonces, esta integral es definida. Da como resultado un número real, ¿ya? Bien. Ya, entonces, ya hemos hecho acá dos ejemplos concretos. Bueno. A ver, esto lo voy a dejar de compartir. Lo voy a guardar esto. Guardar. Lo guardo. Ahora, dejo de compartir. Ahora voy a buscar otro archivo. Este que quede ahí nomás. Y aquí tengo otro. Ya. Pasamos, entonces, al siguiente punto. Comparto pantalla. Pasamos. A este punto de acá. Ya. Ya. A ver, permítame un minuto. Voy a hacer una pequeña observación. Una pequeña observación. A ver, a ver. Tengo, jóvenes. Estoy viendo algo aquí. Otra materia, pero bueno. Espérenme un minutillo. Ya. Ahí está. Ah, lamentablemente, lamentable. Ya. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el cálculo. Área bajo una curva. O sea, cálculo de área, en otras palabras. Bien. Aquí coloco mi eje de referencia, el eje Y y el eje X. Acá dibujo una función cualquiera. Una función polinomial pudiera ser que le he llamado Y igual a la F de X. Pongo un límite de integración. Aquí A. X igual a A. Un límite inferior. Un límite superior. X igual a B. Acá tengo un pequeño diferencial de X. Y acá va a variar. X va a variar. Si lo pongo más acá, el diferencial de X, el X es más chico. Si el diferencial de X lo pongo por acá, el X acá es más largo. Ya. Bien. Entonces, acá dice, no. Si esta función F de X es continua. Y claro, cuando dice Y F de X mayor o igual que cero, quiere decir que estás por encima del valor, por encima del eje X. En el intervalo entre A y B, entonces, el área bajo esta curva, bajo la curva de Y igual a F de X y Y igual a cero. Este es la Y igual a cero, ya. Entre A y B está dado por. Entonces, si yo quiero calcular esta área bajo esta curva, bajo la curva y también como límite inferior, la Y igual a cero entre A y B. Con esta se calcula el área. Sería la integral de esta función de A, de A hasta B. Ya. Esa, digamos, entonces, es la fórmula. Ya. Entonces, a ver, acá un ejemplo concreto. La pregunta dice, calcule el área bajo la curva tomando en cuenta las restricciones. Ya. Aquí voy a hacerlo más grande para que se pueda ver mejor la gráfica. Ahora sí. Este es el ejercicio. Este es un problema tipo examen. A ver, permítame. Ya. Permítame, le voy a poner con negro esto y subrayado. Ya. Bien. Entonces dice, no, calcule el área bajo la curva tomando en cuenta las restricciones. Y aquí tengo mi función que es Y igual a 2X. Ya. Y esta es una recta, ¿no ven? Esta función Y igual a 2X es una recta. Este. Y acá dice, entre X igual a 1, X igual a 5. Y Y igual a, estas son las restricciones. Ya. Pero lo primero que hay que hacer es dibujar, dibujar esta función. Se observa que esto es una recta. Entonces, este, esa recta se calcula de la siguiente manera. O sea, vamos a graficarla, digamos, ¿ya? Le pongo acá X y le pongo Y. Cuando X valga 0, si a X le doy 0, 0 por 2 va a ser 0, Y vale 0. Cuando X vale 2, 2 por 2 es 4, Y vale 4. Cuando, cuando X es, digamos, 5, 5 por 2 es 10, Y vale 10. Entonces acá yo tengo 3 puntos, pero con 2 puntos puedo graficar la recta, ¿ya? Entonces, X 0, Y 0, está aquí el punto ese. Luego, X 2 y Y 4. Entonces acá, 1, 2. ¿Qué altura tiene? 1, 2, 3, 4. Entonces, ya tengo mis dos puntitos, entonces trazo mi recta. Ya está mi recta. Esa es mi recta, Y igual, F de X igual a 2X. Ya está graficado esta primera recta, Y igual a 2X. Ahora, el Y igual a 0 se encuentra acá. Es esta de acá. Este es Y igual a 0. Aquí está, Y igual a 0. ¿Ya? Repito, esta función de acá, límite superior. Este es Y igual a 0, límite inferior. Ahora, dice, desde X igual a 1 hasta X igual a 5. Entonces, acá dice, mire, acá sería 0, acá es 1. Desde X 1, ¿ya? Está restringido, ¿hasta dónde? Hasta 5, Y igual a 5. 2, 3, 4, 5. Entonces, la parte que tenemos que calcular, el área que tenemos que calcular, es el área que está aquí, rayado, sombreado. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en este caso, esta función, Y igual a 2X, es una función sencilla, es una recta. Ese área que está sombreado, lo podemos calcular por geometría básica. Se lo puede dar por geometría básica, por lo siguiente. Por ejemplo, aquí hay un rectángulo, ¿sí? Ya. Aquí la base, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto es la alturita? 1, 2. Acá sería 4 por 2. Aquí está, 4 por 2. ¿Ya? Este está por demás. 4 por 2. Ya tengo el área de este, de este rectángulo. Ahora, ¿cómo obtendría el área de este triángulo? A ver, hago entonces acá lo siguiente. Aquí está. Hasta ahí. Ahí, digamos. Ya. Lo voy a hacer con otro color. Un relleno, le voy a poner un relleno suavito. Ya. Entonces, pero acá hay un triángulo, ¿no? ¿Cómo se calcula el área? Se calcula primero el área de rectángulo, que sería la base. Sería 1, 2, 3, 4. 4. La altura, ¿cuánto es la altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, el área del triángulo va a ser, esta base que es 4, esta altura que vale 8. Pero si multiplicamos 4 por 8, estamos calculando el área del rectángulo. Queremos la mitad. Queremos el área del triángulo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dividirlo entre 2. O sea, 4 por 8 partido entre 2. Partido por 2. O dividido entre 2. Entonces, ¿eso cuánto sale? 2 por 4 es 8. Este 4 con este 2 se simplifica, ¿sí? Queda 2. 2 por 8 es 16. 16 más 8, 24. Entonces, esta área, por ejemplo, vale 24 metros cuadrados. Lo hemos calculado por geometría básica. Ya. Ahora, ahora, esta área que está rayada, como lo hemos calculado por geometría básica, también lo podemos calcular por integrales, ¿ya? Entonces, pero la integral sería esta, miren. Ocupamos esta definición, ¿ya? Pongo mi área igual a esto, digamos, ¿no? Ahora, la f de x, la f de x, aquí está. La f de x vale 2x. Entonces, yo le pongo. Permítanme, lo voy a tapar, listo, para que podamos, para que ustedes me digan, ¿ya? Ahora, permítanme un ratito, jóvenes. Voy a hacer una... Lo voy a tapar para que ustedes me den la respuesta, pues, ¿no? Si no... A ver, permítanme, lo voy a tapar entonces para que ustedes me digan la respuesta. Acá sería así. Y luego... Ya digamos así, ¿no? Voy a poner un rectángulo. Ahí. Luego. Ahí. Y luego. Ahí. Y luego ahí. Ya. Ya, dejo de compartir. Ahora sí. Comparto pantalla. Ya. Entonces, esta área lo he calculado por geometría básica, me ha salido 24. Ahora voy a calcularlo por integrales. Ocupo esta definición. El área es igual a la integral de f de x por la diferencial de x de a hasta b. Y la f de x, aquí está la f de x. F de x, 2x. Entonces le pongo 2x. Y esto, diferencial de x. Ahora, ¿de dónde a dónde varía? El x varía desde 1 hasta 5. Entonces acá pongo los límites de integración. Límite inferior desde 1 hasta 5, límite superior. Ya. De ahí varía, varía, digamos, la x. Ya. Ahora, vamos resolviendo esta integral. A ver, directamente, ¿quién me puede decir a qué es igual esta integral? A ver, necesito un participante que se lance a la piscina. A ver, permítanme. Un ratito. A ver. Ya. Ya, necesito un participante. 2x al cuadrado sobre 2. Sobre 2. Ya. A ver, permítanme un ratito. Un ratito, un ratito. Ahora sí. Ahora sí, no la escuché bien. ¿Cómo era? 2x al cuadrado sobre 2. Ya. Jocelyn y compañía. Efectivamente, sería 2 por x al cuadrado sobre 2. Ahí está. Ya. Bueno, ya. 2, o sea, no, 2, x al cuadrado sobre 2. Y este cuadrado, este 2 y este 2, se puede simplificarlo, ¿eh? Y quedaría nomás x al cuadrado. ¿Sí, no? Ya. Sí. Ya. Entonces, repito. Este 2 con este 2 se simplifica y me queda x cuadrado. Ahora, una, bueno, acá no sé si, ya bueno. Entonces, quedaría nomás x cuadrado, ¿no es? Y desde 1 hasta 5. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que reemplazar los límites. Reemplazar. Donde dice x, ¿qué ponemos? 5. 5 primero. 5, eso. 5 al cuadrado. Menos, donde dice x, ponemos ahora 1. 1 al cuadrado. Y ya está. Este 2 de acá, del denominador, con este 2 se simplificó. Y me quedó x cuadrado. Entonces, le reemplazo 5 primero, luego reemplazo 1. Y ya está. Haciendo operaciones aritméticas, ¿cuánto sale eso, jóvenes? 24. 24. 24. Upsa. Ya. Entonces, aquí está. 24. Nos salió exactamente lo mismo que haciendo por geometría básica. ¿Ya? Ya está entonces resuelto cómo se calcula el área. Ahora, ojo, ojo. Se puede ir por geometría básica, así, cuando son áreas de rectángulo y triángulo. Pero si la función fuera una función parabólica, ahí ya estamos fregados. ¿Ya? Por ejemplo, si es una parábola, la función va a ser así. Voy a ver, voy a refircar una parábola. Así, digamos. Una parte de una parábola. Ya. A ver, no sé si aquí mismo, o aquí mismo, pues digamos, ¿no? Ahí. Entre. Ahí. Digamos. Ya. Fíjense, miren, es esto que he dibujado yo con color rojo, digamos. Voy a poner rojo. ¿Listo? A ver, permítame, un contorno rojo. Ya. Esa puede ser la función, una función parabólica, digamos. Entonces, el área bajo esta parábola sería, o sea, sería esta parte de acá, ¿no? Entre 1 y 5 tendríamos que sombrear. Ahora, la parte que tendríamos que sombrear sería esta. Voy a intentar, jóvenes, sombrear esta parte, ¿ya? A ver, intentaré. Lamentablemente, lamentable. A ver. ¿Dónde está? Ahí. Ya, no sé, va a ser complicado. Pero bueno, lo que quiero decirles es lo siguiente. Si yo tengo mi parábola, aquí abajo hay un área. Hay un área. Un área bajo la curva. Entonces, y esta sería y igual x cuadrado más 2x más 1, por decir, ¿no? Entonces, sería una parábola. Y aquí el área, acá ya no se puede hacer aproximaciones al área de un triángulo. Si la función es parabólica de este tipo, sí o sí hay que hacerlo por integrales. No se puede hacer por geometría básica. Ya no se puede. Porque el área bajo esta curva, fíjense, sería este rectángulo de acá más esta partecita de acá. ¿Sí? Teníamos que rayarlo, digamos. Entonces, pero el área bajo esta curva, bajo esta parábola, sí o sí se hace por integrales. No se lo puede hacer por geometría básica. ¿Ya? Bien. Entonces, esto lo descarto. Bien, jóvenes. Entonces, con esto ya hemos terminado el cálculo de área. Aquí yo tengo, aquí tengo, por ejemplo, resuelto las integrales dobles. A ver aquí, a ver, haremos por lo menos una. A ver, voy a ver acá. Primero lo voy a dejar de compartir para tapar y después, para que ustedes me digan la respuesta, ¿ya? Permítame, jóvenes. Entonces. Ya. Ya. Aquí tengo dos. Permítanme un ratito, jóvenes. Hoy estoy tapando esto para que ustedes me lo resuelvan. Ya. Y aquí tengo otra, digámoslo. Ya. Ok. Ya. y estas dos hacemos y de ahí nos vamos ya, entonces acá tengo tapado ya a ver, voy a seguir tapando, me falta un poquito permítame un momentito, jóvenes insertar un rectángulo ahí está tapado seguimos, esto va a lo tapo ahí 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 y ahí y ahora este voy a tapar un abelito para que para que lo resolvamos entre todos nosotros y con esto vamos a concluir la clase hacemos dos ejercicios y terminamos con esto este semestre y ojalá no nos veamos el próximo semestre ojalá prueben la materia digamos y ahí listo a ver entonces comparto pantalla ya ¿se ve la pantalla, jóvenes? se ve, le dicen ya vamos entonces ya integral es doble o sea esto de integral es doble es como la es como la derivada derivada del primer orden y derivada del segundo orden ¿no? o sea algo parecido integramos una vez y luego integramos otra vez ¿ya? a ver por ejemplo esta puede ser una pregunta calcule la integral múltiple digamos ¿no? ¿la ven la pregunta? vamos a darle solución copiamos el ejercicio ahora esto hay que hacer lo siguiente podemos colocar ya esto hay que hay que convertirlo en dos integrales la primera integral sería la integral de 9x cubo por diferencial de x de 0 hasta 2 y la otra sería la integral de 0 a 4 de y cuadrado por diferencial de y entonces repito este integral doble lo convierto en dos integrales aquí está la primera integral de perdón integral de 0 a 4 ya este va a ser de y de y al cuadrado por diferencial de y y la otra sería la integral de 0 a 2 de 9x cubo por diferencial de x ahí está ahí está integral de 0 a 2 de 9x cubo por diferencial de x ya está ya entonces ahora lo que se hace es simplemente integrar cada cada integral pues no por ejemplo acá integremos esto se copia tal cual esto de acá no no se copia tal cual no pasa naranja con eso lo copiamos hasta ahí y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es a ver voy a meter el tamaño acá para que se vea mejor para que salgan los celulares voy a poner 200% ya a ver ahora a ver entonces ¿quién me puede decir a qué es igual la integral de 9x cubo directamente ahorita? 9x a la cuarta sobre 4 excelente ya está ya está ahora hay que reemplazar los límites de integración donde dice x se pone 2 y después menos donde dice que se pone 0 entonces todo esto de acá se copia tal cual no pasa naranja se copia hasta ahí y acá se reemplaza los límites de integración primero reemplazo el 2 2 a la cuarta menos 0 a la cuarta y este 4 abajo se mantiene ahí está ¿listo? ya entonces pero ahora 2 a la cuarta es 2 por 2 4 4 por 4 16 16 menos 0 16 16 entre 4 4 4 por 9 36 si no ya ahí está el 36 ya es una constante lo puedo poner ahí o lo puedo poner aquí o lo puedo poner adelante es una constante ya ahora lo dejamos ahí no importa ahora ¿a qué es igual esta integral de acá? de y cuadrado por diferencial de y este 36 repito que está aquí que está al final lo pueden poner al principio es una constante ya ya pero lo que importa ahorita es integrar esto integral de y cuadrado por diferencial de y ¿cuánto es este integral? ¿quién me puede decir? y al cubo sobre 3 excelente directamente ya ahí está el 36 lo puse lo puse adelante ya integramos de 0 a 4 de y cuadrado por diferencial de y y como dice su compañera esto va a ser y al cubo sobre 3 ahí está y al cubo sobre 3 ahora ¿qué se hace? se reemplazan los límites de integración primero se pone este para cuando y vale 4 y luego cuando y vale 0 eso está acá ya está reemplazado y luego se hacen operaciones aritméticas a ver métanle calculator ¿cuánto sale? 768 ya ¿700 cuánto? 768 768 para la de agua de medio ambiente y agua en sabores de agua ya a ver 768 perfecto ya está resuelto ¿ves? a ver hagamos otro integral múltiple por ejemplo esto ¿ya? este aquí está copio este ejercicio acá lo copio para responder tengo su respuesta que es 42 esto igual hay que dividirlo en en dos en dos integrales ya la primera sería vamos dividiéndolo en dos la integral de 1 a 2 de x por diferencial de x ya está la integral de 1 a 2 de x por diferencial de x y la otra sería la integral de 0 a 2 x de y al cubo por diferencial de y ahí está ya está dividido en dos integrales estamos haciendo lo mismo que hicimos aquí arriba pues no lo habíamos dividido ya este ya entonces ya está dividido acá este correspondía para la x ¿no es? y ahora acá como decía como dice acá diferencial de y al principio entonces esto le corresponde o sea de 0 de 0 a 2 x de y al cubo por diferencial de y bien ahora hay que resolver cada una de las integrales podemos resolver primero por ejemplo esto de acá este integral de acá ¿a qué es igual este integral? ¿qué me puede decir? este integral de acá y al cubo por diferencial de y directamente y a la cuarta sobre 4 perfecto ya entonces aquí está o sea esto de aquí esto de acá se copia tal cual digamos nos pasa naranja ¿no? ahora resolviendo este integral sería y a la cuarta sobre 4 ahí está ahora hay que reemplazar los límites de integración ¿ya? donde dice y se pone 2x y donde dice y después se pone cero ya entonces esto de acá la primera parte se copia tal cual y aquí nomás hay que reemplazar ahora hay que poner 2x a la cuarta ¿sí? ya menos el 0 a la cuarta sobre 4 se reemplazan los límites de integración ahora esto sería 0 ¿no? ¿cuánto es 2 a la cuarta? 2 por 2 4 4 por 4 son 16 16 entre 4 es 4 quedaría 4x a la cuarta y este 4x a la cuarta por este x quedaría x a la quinta sobre 4 si no aquí está a ver ya primero 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 esto digamos ¿no? aquí lo reemplacé 2 a la cuarta es 16 x a la cuarta x a la cuarta sobre 4 ahora aquí yo les decía este 16 con este 4 se simplifica que era 4 y este x a la cuarta con este x quedaría x a la quinta sería x a la quinta sobre 4 aquí abajo tiene que estar eso la integral ya aquí está digamos a ver permítanme permítanme un ratito lo que les decía pues ¿no? o sea 16 entre 4 es 4 ese 4 puede estar acá o lo podemos sacar fuera del signo integral por propiedades pero lo importante que este x a la cuarta con este x queda x a la quinta ya entonces aquí está eso salió digamos el 4 integramos de 1 a 2 x a la quinta sobre por diferencial de x ahora este integral de acá x a la quinta ¿quién me puede decir aquí es igual? x a la x a la sexta sobre 6 no es más no es más excelente ya está x a la sexta sobre 6 y acá se puede simplificar poner digamos dos tercios ¿no? dos tercios se puede colocar ahora hay que reemplazar hay que reemplazar los límites de integración primero le ponemos donde dice que le ponemos dos y donde dice que le ponemos uno y queda así reemplazando y ahora saquen su calculadora ¿cuánto sale haciendo operaciones aritméticas? cuarenta y dos ¿cuánto? cuarenta y dos listo cuarenta y dos listo ya está entonces resuelto bien jóvenes con esto hemos terminado entonces hemos terminado esta parte no sé si por aquí es el práctico ahora voy a ver si está por acá el práctico el práctiquito yo les había dado ya la última clase de práctico aquí no está lamentablemente lamentable ahora voy a buscar dejo de compartir ya a ver dejo de compartir voy a buscar ese práctico práctico de integración las integrales definidas a ver aquí tiene que estar todo aquí está voy a poner la vista en 100% digamos aquí está aquí está el cálculo de área perfecto las integrales múltiples y esta por parte que no 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 le voy a dar porque no 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 hay tiempo digamos ya entonces voy a voy a compartir pantalla para que saquen captura de pantalla al práctico vamos a a ver 160% ya a ver entonces vamos por partes primero estas integrales ya le di tarea si la tarea luego esta vimos las cuadráticas las cuadráticas también ya le di tarea estas son no no como era esto era con cambio de variable ya le di con cambio de variable ya le di las integrales cuadráticas también ah ahora esta es la tarea jóvenes para la para la próxima clase en realidad para el día del examen no saquen la captura de pantalla jóvenes esos 10 ejercicios ahí está de la 1 a la 10 calcular las integrales definidas están con su límite de integración ya sáquenle captura de pantalla pum ya ahora esto de acá esto hicimos ahorita hicimos un ejercicio otros cuatro en base se lo pueden resolver sáquenle captura de pantalla de la 1 a la 4 en realidad son más mire acá son 5 ejercicios aquí hay uno más ya pero no importa sáquenle estas primeras 4 y ahora sáquenle estas integrales múltiples son 5 ejercicios entonces cálculo de área y acá tenemos las integrales múltiples hicimos la primera hicimos la segunda ya las otras en base a eso lo pueden también resolver y están todas con su respuesta acá tengo integrales triples bueno primero se deriva se integra con respecto a x con respecto a y y después con respecto a z ya bien jóvenes entonces ya tienen su trabajo práctico para el final ya a ver vamos a fijar fecha del examen jóvenes aquí tengo mi calendario hoy es jueves primero ¿no? ya entonces el martes 6 de una vez aquí la vamos a estar volteando hoy es jueves primero entonces aquí le voy a poner martes 150 final el 6 lo voy a tomar ahora los jóvenes listo o sea a ver voy a dejar de compartir pantalla como ustedes son ¿cuántos participantes son? son 40 de los 60 ya entonces el final yo lo tomo y si no termino yo por ejemplo el 6 termino el jueves 8 o sea van a entrar de forma aleatoria cuando yo me conecto a clase están los participantes queriendo entrar al aula ¿no ven? yo pongo admitir a todos y todos entran pero ese día el examen van a aparecer los participantes ahí en la sala de espera meto uno por uno voy a meter uno uno meto uno ahí lo charqueo pum lo voto después entra otro lo charqueo así ya acabo con los 40 si no acabo con los 40 ese mismo día continúo digamos el día jueves 8 ¿ya? o sea van a ser tres preguntas cuando ustedes entren al cuando yo los meta al examen uno por uno yo les voy a decir por ejemplo a ver no a ver permítame dejo de compartir voy a hacer a ver busco comparto pantalla acá por decir entró un alumno X lo metí al examen entonces yo en mi pantalla yo le muestro le digo directamente le puedo decir yo así miren por ejemplo ¿no? primera pregunta le puedo decir se la pongo la pregunta ahí está calcule esa integral entonces van a estar con su cámara activada tienen que estar con su hoja lápiz y papel ¿ya? entonces lo calcula eso no van a demorar más de a lo sumo un ratito 2X al cuadrado sobre 2 se reemplaza en menos de un minuto tienen que resolverlo lo termina profesor es tanto y si yo le digo a ver muéstrame su hoja me muestran su hojita así como yo como yo le voy a mostrar ahorita ahorita le voy a mostrar este lado por decir digamos ¿no? a ver ustedes están calculando ya calcularon esto va a ser igual 2X cuadrado sobre 2 se simplifica el 2 X cuadrado de 1 a 5 se reemplaza 5 al cuadrado menos 1 al cuadrado esto es igual a 24 miren voy a activar mi pantalla a ver este dejo de compartir ya voy a activar mi cámara le voy a mostrar la respuesta como tiene que mostrarme profe ahí está digamos este se ve o no se ve lo que es resuelto jóvenes si se ve se ve lo mismo ustedes si es que le pido que me muestren me tienen que mostrar digamos ¿no? y si no con que me digan es profesor de 24 ya está a ver muestre y traje la hoja ahí en su cámara digamos ¿no? ahí digamos ya ahí está la resolución así entonces no voy a demorar más de 3 o 4 minutos por alumno ya entonces ese día ese día su lápiz su su calculadora y su hoja unas 3 o 4 hojas para resolver digamos el ejercicio yo les pido la pregunta digamos les pongo ahí la pregunta como puse yo ahorita por ejemplo ¿sí? calcule eso o si no yo le puedo decir a ver esta es la función bueno voy a tener los ejercicios preparados pues ¿no? pero a ver acá le puedo poner yo una función cualquiera permíteme un ratito a ver ¿dónde está? ya le puedo poner así x al cubo más este 2x al cuadrado más y ahí le puedo poner este la verdad con mayúsculas está horrible digamos ¿sí? permítame lo voy a poner en mi nócula pero pero hombre a ver nada que guarde digamos acá ahí ya ahora sí claro así tiene que ser y acá le puedo poner qué sé yo 10 digamos al cuadrado y le puedo poner cálculeme le puedo poner la 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 parcial la parcial esto sería f de x y ¿no? ya calcular digamos ¿no? calcular ya a ver permítame aquí están los símbolos la parcial de z ¿sí? ¿dónde está aquí el signo de parcial? a ver a ver ¿dónde diablos está el signo del parcial? parcial de z con respecto a la parcial parcial de y digamos entonces ese cargo es sencillo ¿sí? aquí que es constante es constante la x y aquí llegó esta parcial es igual a 2 por y nada más entonces eso eso lo van a hacer me lo van a decir en menos de menos de 5 segundos el que sabe sabe pues ¿no? y el que no sepa esta parcial por ejemplo quiere decir que no sabe ¿no? entonces como les digo voy a demorar apenas máximo máximo 5 minutos por alumno máximo a reventar ya dejo de compartir alguna pregunta alguna duda antes que finalice licenciado buenos días disculpen yo le había comentado que se me habían eliminado los primeros prácticos antes de dar el primer examen y me dijo que se lo iba a entregar presencialmente se lo puedo enviar nuevamente por supuesto tiene que enviarlo tiene que enviarlo porque según usted llega cuando uno se elimina ¿no? seguro que no va a llegar entonces usted envíe de nuevo no hay drama bueno licenciado yo se lo envía es que se me eliminó del primero del primero al sexto o sea los primeros seis prácticos se me eliminó mamita querida envíe de nuevo envíe de nuevo y se acabó ya otra consulta por ahí ya licenciado ¿todo presente Alicia? vamos a ver ya ¿otra pregunta por ahí? ¿no hay pregunta? voy a llamar lista ¿listo? a ver ¿quién está presente? como es última clase es justo y necesario llamar lista vamos a ver cómo estamos acá en asistencia una cosita ayer yo estuve en la clase pero no sé si llamó lista pero la cosa es que se me fue mi internet y no puede decir nada ¿cuál ayer? no sé si llamó lista ayer ayer no teníamos clase ayer diré la anterior clase la anterior clase no la ayer ya ya hemos lista ¿listo? la anterior no llamé lista por si acaso ahora voy a llamar y le voy a decir Kirin no van a entrar ya porque al examen ahorita vamos a ver por ejemplo Adrián no entra ni cantando Aguirre Leonardo Aguirre Leonardo presente está durmiendo Aguirre no Arevil Cautado presente Ayala Tesorito presente Castro Rodrigo presente Elisa por ejemplo Céspedes Freddy no entra Céspedes Huiden presente Choque Cristian Claros Adonai Condori Anaí presente Cortés Baby presente Lisen Cortés Adriana creo que su micrófono está freado no la veo levante la mano en el chat en el chat del Zoom igual habló a ver qué dice en el chat dice mi audio no funciona Lisen por favor chicos hagan algo digamos Cosío Gisela presente Lisen Espinosa Yoselin presente licenciado Florero Matías presente Lisen Flores Damaris presente Flores Carlita no hay Carlita Gómez Jesús Chaulín González Ciro está Gómez está Gómez Jesús González Ciro presente Lisen ya González Ciro presente no ya Gutiérrez Fabiana Lisen presente Lisen ya Lisen Jesús Gómez Jesús sí es muy lento mi internet dicen ya está presente Hinojosa Cristian presente Limachi Daisy Llano Samuel falta Losa Anaí presente licenciado Mamani Mamani Nathalie presente Mamani de Nilsson present Mamani Soledad presente Marcelo Marcelo Brisa presente Lisen Menacho Nicolás presente Méndez Vania presente Méndez Andrea presente Mojica Andrés presente Murillo Noelia presente Lisen Pessoa Elba Pinto Chelsea presente Lisen Quiroz Carlos Chauvin Ríos Delia presente licenciado Ríos Yair presente licenciado Rodríguez Alexandra presente Lisen Salas Laura presente Lisen Salazar Alejandra presente Lisen Salvatierra Gabriela presente Lisen Severiche Alejandra presente Suárez Luis Enrique presente licenciado Vallejo Giovanna Velasque Norma Vela Judith Presente Vidal Emanuel y por último Zambrana presente bien jóvenes me despido de ustedes nos vemos el día el día del examen que habíamos fijado para cuando seguimos mi programa el hachazo el martes 6 de abril estudien duro jóvenes va a estar difícil ya nos vemos el día martes jóvenes hasta luego jóvenes hasta luego hasta luego hasta luego